Vale, pues lo que comentaba, vamos a hacer un formulario en Google Drive, un formulario que me va a permitir generar un fichero Excel y ese fichero Excel la idea es, bueno, nosotros administramos o bueno, llevamos un poco lo que es las visitas guiadas en una bodega y nos interesa tener la gente inscrita en esa bodega. Entonces, la idea es poder realizar un formulario en Drive, subirlo a Drive o imprimirlo en un código QR, por ejemplo, que también veremos hoy cómo se hace, muy sencillito. Y a partir de eso, pues nosotros podemos generar de ese formulario, de los datos que rellenan el formulario, podremos generar un fichero Excel que trataremos con nuestro Excel en el ordenador local. Bueno, la creación del formulario es muy fácil, estas herramientas la verdad que son muy útiles, todas ellas, y ya que vimos el otro día Excel, pues haría especial hincapié en esta hoja de cálculo de Google, que viene a ser muy parecido, muy parecido, muy parecido a lo que hicimos ya en el ordenador local, lo que pasa que permite conectarse a través de Internet y varias personas a la vez poder tratar o manejar y modificar un fichero Excel. Varias personas a la vez, eso es lo más interesante de esta hoja de cálculo. Bueno, entonces el formulario, este es de nuevo, formulario Google, es bastante sencillo de realizar, no voy a entrar tampoco en detalle, muchísimo en todas las diferentes partes del formulario, ¿vale? Pues poner una descripción del formulario, rellene la información y luego, bueno, pues vamos preguntando aquello que creamos que sea necesario. Por ejemplo, la primera, hay una pregunta, hay una primera zona que se elige para que el usuario rellene la información y en este desplegable nos permite decir qué tipo de dato vamos a necesitar para la respuesta de esa pregunta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo típico, pues la primera vez sería una respuesta corta, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el no. Insert o no. Este sería el primer campo, ¿vale? Bueno, añadimos otro elemento, otra pregunta que queremos. En la primera, por cierto, igual que todas, podemos hacer que sea obligatoria simplemente con este check de aquí. Obligatorio, podemos marcar que sea obligatorio. Bien, por ejemplo, ahora, ¿qué podríamos elegir? Vamos a hacer un desplegable, ¿vale? El desplegable, pues sería, por ejemplo, ciudad de procedencia. Aunque aquí, bueno, a lo mejor tenían demasiadas opciones. Pero bueno, si es de Castilla y León, vamos a suponer, pues elegimos, pues varias, varias ciudades. Desde León, teníamos alguno de pariencia, ¿verdad? Bueno, eso sería nuestro desplegable. También el desplegable lo podemos poner obligatorio, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente los diferentes tipos de datos que hay. Les digo que no vamos a entrar a ver todos porque, bueno, lo veo innecesario ahora mismo. Vamos a suponer, por ejemplo, fecha de la visita, por poner algo, ¿no? Bueno, día de la visita. Y otro dato quizá importante también sería la edad. La edad, pues en este caso podríamos poner que fuera una escala lineal. O sea, en este elemento no sería lo más apropiado. Una escala lineal de 1, ¿a qué dato? A 10, me deja solo. Este es más para cuando hacemos una respuesta de un formulario. Escriba de 1 a 5 la valoración que tiene sobre nosotros. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ponerle simplemente edad. Con respuesta corta. Bien, con esto tenemos suficiente para un pequeño formulario. Muy simple, como podemos ver. Ese formulario, lo normal es darle un nombre que coincidirá probablemente con el nombre de aquí. Visita enoturismo. Y con esto ya podemos permitir que la gente envíe datos. Yo creo que luego podemos entrar a definir el diseño, a un montón de cosas más. Pero bueno, si vamos a lo sencillo, eso sería, ¿vale? Desde este botón de vista previa, nosotros podemos ver cómo va a quedar el formulario. Veis que, bueno, tan sencillo como este. Tan sencillo como este. ¿Vale? Aquí el desplegable, ¿veis? Mayor de Burgos, León, Valencia. Aquí el día de la visita. Aquí la edad. ¿Vale? Bueno. Entonces. Ahora os voy a pasar este enlace. Para que rellenéis vosotros datos. ¿Vale? Lo único en configuración. A ver. No. Aquí en enviar. En el botón de enviar. Voy a colocar. Que me coloque. Vamos. Que me muestre. Este enlace de aquí. La URL. Y la dejo más corta. Entonces yo lo voy a copiar. Copio. Y lo pego en el chat. Para que lo probéis. Simplemente lo probéis. Y así con eso. Vemos el resultado de lo que se recibe. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa importante del formulario de primeras. Pues solo deja rellenar datos. Aunque no está abierto el formulario. Y aquí. Y aquí. ¿Por qué no? Personas que añadas para poder abrir este enlace. Entonces. En lugar de restringido. Vamos a poner cualquier persona. Que tenga el enlace. Ahora sí. Hecho. Vale. Disculpad. Bueno. Ya podéis probar el enlace nuevamente. Hacéis un clic en él. Y lo rellenáis. Veis que aquí en respuestas. La mía. Ya. Ya fue registrada. Bueno. Según lo he hecho. No me he dado cuenta. Que el formulario. Solo está. Para. Poder rellenar. Por. Gente que pertenece a mi organización. Gregoriofer.com Entonces. Dentro del formulario. En configuración. Está la posibilidad de. Respuestas. Aquí donde pone respuestas. Dice. Restringir. Restringir. A los usuarios del centro. Gregoriofer.com Y de sus organizaciones de confianza. Esto estaba activado. Claro. No permitía. No permitía. Lo que es. Bueno. Pues. Que nadie lo rellenase. Solo. Alguien. Con el correo. Gregoriofer.com Podría reinar. ¿Vale? Y esta opción también de aquí. No la voy a activar. Limitar. A una respuesta. Porque si. Lo limita a una respuesta. Pedirá obligatoriamente. Loggearse una cuenta. ¿Vale? Entonces no lo voy a limitar. Bueno. Dicho eso. Ahora ya. Sí que. Esta URL. Tiene que ser. Válida. Para poder trabajar. Vale. Una vez que. Hemos recibido las respuestas. En. En este formulario. Hay tres pestañas. Aparte de la configuración. Y preguntas. Están las propias respuestas. Estas propias respuestas. Te ponen los nombres de las personas. Y un gráfico súper chulo. Normalmente. Viene. Muy bien. Para. Bueno. Gráficamente. Ver algún dato. Significativo. Por ejemplo. Que la mayoría venimos de Valladolid. Este es muy. Muy interesante. Este gráfico que genera. El solo. ¿Vale? Aquí. En respuestas. Bueno. Pues esto también es interesante. En diciembre tenemos. Para el 15. Dos personas. Para el 16. Una y para el 25. Otra. Y bueno. En noviembre del 2001. Este tiempo. 27. ¿Vale? Todas estas cosas se pueden personalizar. Para evitar que pongan datos erróneos. Como por ejemplo este del 2001. Pues no. Sí. Pero bueno. Y aquí. Lo que son así. Perfecto. Por supuesto. En preguntas. Yo puedo ir añadiendo lo que quiera. Con texto corto. Respuesta corta. Nombre. Por un lado. Otra si quieres el apellido. Con texto. Respuesta corta. Y bueno. Y todo lo que quieras. Puedes añadir. ¿Vale? Y luego para quitar. Pues simplemente darle al botón de linear. ¿Vale? Bueno. Bien. Pues esta URL. Que yo os he pasado. Viene de. Básicamente darle aquí a enviar. Aquí. ¿Vos copias esto? La puedes enviar directamente por correo electrónico. ¿Vale? En el para. Pues pones para quien va. Y bueno. Se enviará en un correo electrónico. ¿Vale? Bueno. Pero. Se trabaja hoy en día mucho con el tema de los QRs. Generar un QR es muy sencillo. Yo esta dirección de internet. La copio. Este. Que sería lo que es la URL de acceso. Y hay generadores de QR. Hay muchísimos. ¿No? Buscamos en internet. Generar. Un QR. Un QR. ¿Vale? Este. Códigos QR.com. Códigos QR.com. Bueno. Pues es tan sencillo como. ¿Qué es lo que quieres generar? ¿De qué tipo de QR quieres generar? Para un SMS. Un teléfono. Un email. Vcard. Esto sería. Para el contacto de. De una persona. ¿Vale? Leer el código QR. Y directamente poderlo almacenar. En. 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 Un móvil. A partir de la lectura de ese QR. Bueno. En este caso la URL. Ahí pegamos. Lo que sería. La URL. Que queremos convertir. En código QR. Le decimos. Qué tipo de tamaño. Es el que queremos. Y generamos. El código QR. ¿Vale? Este es el código QR. Que nosotros podemos. Luego imprimir. ¿Vale? Y lo puedes copiar. Te lo llevas a Word. O haces lo que quieras con él. Y a partir de ahí. Lo puedes poner todo lo grande que quieras. O puedes trabajar. Con él ya. Hasta todo. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Bueno. Una vez que hemos. Comentado el tema de las respuestas. Muchas veces. Como ya además. Hemos estado trabajando con. Fichero Excel de Microsoft. Pues nos puede interesar. Generar ese fichero. Todos los datos estos. En un fichero Excel. Y luego tratar ese fichero Excel. Pues como ya aprendimos el otro día. Bueno. Entonces desde aquí. Desde respuestas. Tenemos este botoncito. De crear hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Que no es otra cosa que. El Excel. El Excel. Le damos a crear. ¿Vale? Y bueno. Nos lo abre. En Google Sheets. Bueno. Lo que sería el Excel de Google. Que se puede editar. En línea. Puede trabajar con él. En línea. Pero. Sin ningún problema. Si vamos a la carpeta. Donde creamos el formulario. Vemos que. Ahí está. El fichero Excel. Generado con los datos. Entonces con el botón derecho. Nosotros lo podemos descargar. Y bueno. Tendríamos en nuestro Excel. En el ordenador local. El conjunto de datos. A partir de este conjunto de datos. Pues ya es cuestión de. De coger la información que nos interese. Por ejemplo. Filtrar. Esto ya lo sabemos hacer. Del otro día. ¿Vale? La ficha de datos. Pues. Vamos a. Este sería. Ordenar y filtrar. Filtro. Y en filtro. Me quedo solo con. Los de león. Y bueno. Este ya es del otro día. No me voy a meter. ¿Vale? Vale. Bien. A veces. La información. No nos viene. Del todo. Como nosotros queríamos. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. En marca temporal. Bueno. Pues viene. Esta marca temporal. Es. El momento en el que se ha rellenado. El formulario. ¿Vale? Viene el día. Mesaño. Y luego. Segundos. Aquí por ejemplo. Bueno. Pues. A lo mejor sí me interesa. Pero a lo mejor aquí. No me interesa. Una cosa que no vimos el otro día. Es. ¿Cómo separar la información dentro de una misma celda? ¿Vale? Ahí en la pestaña de datos. En la pestaña de datos. Nosotros podemos decirle. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí no lo veo. Tengo aquí. Este botón. Vale. Texto en columnas. Texto en columnas. Esta opción. De la ficha de datos. De texto en columnas. Me va a permitir separar la información. Y lo puedo hacer dependiendo diferentes formas. La forma que queramos. ¿Vale? Lo puedo hacer con un ancho fijo. Es decir. En vertical. Es como que trazo una línea vertical. Y lo que está a la izquierda queda a un lado. Y lo que está a la derecha queda a otro. O delimitadores. Hay veces que los datos vienen separados por comas. O por puntos y comas. Entonces. Me interesa coger toda la información. Hasta el punto y coma. De ese punto y coma. Hasta el siguiente punto y coma. Pues. Otro valor. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces. Bueno. En este caso. Los datos vienen preparados. Muy bien. Para definirlos en. En ancho fijo. ¿Vale? Entonces. El ancho fijo es. Simplemente decir. Que el primer dato que me quiero quedar. Es hasta ahí. ¿Vale? Y el segundo. De la flecha. De esta línea o flecha. Hasta ahí. Le damos a siguiente. El primer dato. Le puedo decir. La primera columna. Que es. De. Día. Mes. Año. Día. Día. Més. Año. Fecha. Día. Més. Año. Y el segundo. Bueno. Podría ser hora. Pero bueno. Vamos a dejarlo como texto. No voy a. No voy a tratarlo. Porque la hora. Al final. No es un dato. Entonces. Bueno. Pues tenemos. ¿Quieres reemplazarlo? Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos separado. Estos datos por un lado. Y lo que es la hora. Por otro lado. Aquí. En lo que es la hora. Me ha puesto. Cero. 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 Pero bueno. Eso. Más que nada. Es cuestión del formato. ¿Vale? Si en botón derecho. Elegimos. Un formato de fecha. Con día. Mesaño. Nos lo deja ya. Bien. ¿Vale? Sin horas. Minutos. Segundos. De ningún tipo. Y de esta forma. Pues hemos separado. Los datos. Y ya tenemos el aspecto de fichero Excel que generábamos el otro día para nosotros tratarlo y explotar la información de ese Excel. Básicamente. Bien. Por último. Lo que quería comentar sería. Bueno. Esto está muy bien. Por lo menos desde mi punto de vista. Rellenar datos. Entonces tenemos un formulario web. Generar un Excel. Vale. Pero bueno. No es tan frecuente lo que es rellenar estos datos. Y si cada dos por tres tengo que estar visitando la página web para enterarme de a ver quién ha modificado. O sea. Si ha habido algún usuario que ha recibido. Vamos. Que ha rellenado el formulario. O no. Pues es un poco rollo. ¿De acuerdo? Entonces esto se puede hacer para configurar este formulario y recibir notificaciones. O un correo electrónico. Mejor dicho. Recibir un correo electrónico cada vez que se produce una inserción de un dato. ¿Vale? Entonces. En este botoncito. Dentro de lo que es la edición del propio formulario. En este botón de aquí. Nosotros tenemos una serie de complementos. Los complementos son funcionalidades a mayores que se le añaden en este caso a los formularios. Funcionalidades a mayores. ¿Qué funcionalidad? Bueno. En lo que estoy hablando. La notificación de una cumplimentación de un formulario. ¿Vale? Ahí está. Form Notifications. Form Notifications. Entonces, bueno. Este en concreto ya está instalado. Form Notifications. Se puede instalar cualquiera de los otros elementos que hay. Todo. ¿Vale? Pero el proceso es fácil. En principio es pulsar aquí. Cuando no está instalado. Pon instalar. Ahora lo puedo porque ya está. Y una vez que está hecho eso. Tenemos que elegir la notificación. Aquí en complementos. A ver si me deja. Aquí. Form Notification. Form Notification. ¿Vale? Sale el formulario de notificación. ¿Vale? Un segundo que lo voy a cargar desde Google Chrome. Y ha hecho esto. Y ha hecho esto. Y ha hecho esto. A ver, elementos, asegurar que está instalado el form notificación. Sí, está instalado, vale. Y aquí, form notifications, vale, y aquí está, recibe notificaciones. Bueno, no me está mostrando, no me está mostrando la posibilidad de, aquí en este menú, lo único que tiene que salir es un elemento en el que pones a quién quieres enviar el mensaje, el correo electrónico, cada vez que cumplimenten un dato en el formulario, vale. Bueno, como estos dos complementos no me deja configurarlos, lo que he hecho ha sido instalar otro, form notifications. El otro que he instalado es simplemente form notifying, notification for form. Una vez que le das aquí dentro, le das a instalar, ya te aparece aquí y ya tienes el form email notification. No me digas que ahora otra vez, no, email notification, pero si es que ahora ya no me deja. Lo acaba de dejar antes y ahora ya no me deja. Bueno, lo habéis visto, que sí que me dejaba, pero ahora ya no me deja configurarlo, debe haber algún pequeño problema por ahí, a nivel informático. Y nada, no hay que tirar. Voy a probar con otro, a ver si en un momento, a la primera, me deja. Instalar, instalación de forma individual, simplemente eso, darle permiso con la cuenta tuya. Permitir. Ahora, veis, avance por notificaciones, configurar notificación y me salta la ventana de configuración. Vale, tenemos, notificarme de un formulario y me va a enviar un mensaje a victorvergero.com. Le puedo decir que solo me envíe cada 5, cada 10 o, bueno, cada vez que, en este caso, cada respuesta me lo enviará. Vale, vale, y hay unas cuantas notificaciones. Voy a darle a guardar, a ver si tenemos suerte y nos funciona la pena. Parece ser que si hay una prueba de mensaje, llegará la notificación. Le damos a enviar, ¿vale? Bueno, y ahora lo suyo es que cuando tú abrieras el correo electrónico, en Gmail, pues te apareciera una notificación a través de un correo electrónico. Aquí está. Sí, señor. Al final, ha funcionado. Vale, si haces un clic en ese enlace que te llega, vale, pues te manda al fichero de Excel y este es el último dato que he rellenado. Entonces, bueno, por eso, quedaros en que los otros dos que he instalado email notificado y informe notificado funcionan igual, ¿vale? Se configuran fácilmente, pero bueno, por lo que sea, pues hoy no quiere aparecer la ventana pertinente para colocar el destinatario del mundo. Pero ya veis que hay muchos otros plugins de estos complementos y cualquiera de ellos me va. Gracias.